Pues muchísimas gracias. Quería también agradecer a los compañeros de los medios informativos aquí presentes su asistencia a esta rueda de prensa típica de presentación de www.rtve.es. Y me comenta Rosalía que han llegado ya más de 100 preguntas, no solamente comentarios, preguntas para los participantes que están en esta mesa junto a mí. Pero queríamos, por favor, a los compañeros de los medios informativos también responder a cualquier duda, pregunta, comentario que tuvierais que hacernos. Puesto que además de una presentación del nuevo medio de comunicación también era una rueda de prensa con todos y cada uno de vosotros para responderos, insisto, a las dudas que tengáis. A vuestra disposición, por supuesto. Hola, buenos días a todos. Juan Varela de Sueto.es. Yo quería hacer dos preguntas. ¿Cómo se entiende la extensión del servicio público en la web de acuerdo a la nueva ley y a los planes de RTVE? ¿Y cómo se va a financiar este nuevo proyecto de RTVE? Pues la segunda pregunta es con los presupuestos de la Corporación de RTVE. Tenemos un presupuesto global para el Grupo de Comunicación, para Radio Televisión Española, para, en este caso, Televisión Española Radio Nacional de España, la Orquesta y el Coro, el Instituto Oficial de Radio y Televisión y, en este caso, ahora, para el portal de noticias RTVE.es. Y nosotros nos dirigimos desde la web, desde el portal de noticias, siempre desde una óptica de servicio público, con los mismos criterios de siempre, pluralidad, independencia, rigor. Hola, buenos días. Por aquí. Soy Jordi Benítez, de la revista Capital. Yo tenía dos preguntas también. Primero, redundar un poco en la cuestión anterior, porque me imagino que habréis hecho algún estudio sobre la publicidad, los ingresos por publicidad que pueden venir. Entonces, pues bueno, ¿qué previsión tenéis? Y luego os quería saber también qué puntos fuertes pensáis que tenéis en esta iniciativa respecto a las demás televisiones, o sea, respecto a Telecinco, Antena 3, etc. Pues respecto a la segunda pregunta, la audiencia no es un fin en sí mismo, en todo caso sería la consecuencia de nuestro trabajo. Nosotros queremos salir hoy al aire, estamos saliendo a través de RTVE.es. No tenemos, en este sentido, un afán de competición, de rivalidad, de ser adversarios de nadie, sino en todo caso ser complementarios. Y lo que queremos es poner al servicio de los internautas, de los usuarios de Internet, la potencia de dos grupos muy potentes, de dos medios de comunicación, como son Televisión Española y Radio Nacional de España, ahora en la red, pero también utilizando los propios medios de la división de medios interactivos. Cosa que sucede en cualquier lugar del planeta con las televisiones públicas, llámese BBC, France Television, los alemanes o la RAI italiana. Sobre las previsiones de publicidad, teniendo en cuenta que estamos saliendo al final del primer semestre del año, las previsiones de publicidad para este año son en el cómputo general de lo que son los ingresos por publicidad en el 2008 para el Grupo de Comunicación Radio Televisión Española. No hicimos una diferencia porque nuestra, en todo caso, salida definitiva con año natural completo, etc., etc., será 1 de enero del 2009. ¿Más preguntas? ¿Alguna duda o algún comentario? Gracias. Hola, yo soy Luz Fernández, del País.com, y me gustaría saber si algún día será posible ver series a la carta, pero que no sean propias, sino que sean internacionales, tipo Mujeres Desesperadas o, bueno, este tipo de series, que es que, sin embargo, en Estados Unidos se pueden ver a la carta. Sí. Pues, lamentablemente, y en principio no, se podrá ver todo aquello que sea producción propia de Radio Televisión Española y lo que no sea producción propia de lo que tengamos derechos. Eventualmente intentaremos, en algunos casos, obtener derechos como los que dices, pero imaginas que va a ser algo complicado y no creo que lo vayamos a conseguir en la mayor parte de las ocasiones. ¿Alguna pregunta más? Pues, Rosalía, yo no sé si tú no has... Sí, tengo aquí, bueno, han llegado, como decías, más de 100 preguntas, pero, bueno, por seleccionar alguna. Aquí Joaquín de Almería dice, cualquier microespacio, por ejemplo, Polvo Eres, de Radio 5, podré escucharlo cuando quiera. ¿Y cómo? Pues, no sé, tú o yo, lo que quieras. Pues sí, desde luego, la idea, como decíamos antes, es que cualquier microespacio, cualquier espacio micro o macro, de Radio Nacional, igual que de Televisión Española, se va a poder ver en nuestra radio a la carta, tanto va a poder escucharse el audio concreto en el propio ordenador, a través de Internet, como bajárselo en podcast o en descarga al aparato que quiera y llevárselo. A ver, ¿otra pregunta? Sí, que es Héctor de Córdoba, dice que si vamos a poder tener en la web posibilidad de encontrar el archivo de RTVE y poder volver a vivir los programas del pasado como un 2-3. Pues también, de hecho, Luis Fernández recientemente habló del compromiso que hay en esta corporación de ir poniendo poco a poco el archivo, esa maravilla, ese tesoro que tiene Radio Televisión Española a disposición de los españoles, porque al fin y al cabo es su patrimonio audiovisual, para que lo puedan consultar de forma gratuita. Nosotros desde ya, y aunque este es un trabajo largo y costoso de digitalización, de catalogación, de documentación, de despeje de derechos, etcétera, nosotros vamos a ir adelantando todo lo que podamos, vamos a intentar ir dando en nuestra web pedazos del archivo interesantes, lo hemos hecho ya, hablaba antes de los programas y series míticas, un 2-3, desde luego, tendrá que ser alguno dentro de poco. Y, por último, Arturo dice que pregunta si se hará una página web versión mobile para dispositivos móviles como iPhone u otros, este último a punto de aterrizar en nuestro país. Pues sí, también, de hecho, pues ya estamos haciendo nuestros pequeños ensayos, vamos a hacer una apuesta bastante fuerte por los móviles para los Juegos Olímpicos, que vamos a tener tanto en la web como en móviles una cobertura tan potente, esperamos, como la que van a hacer nuestros compañeros de la televisión y de la radio, bueno, aquí está Javier Tola con nosotros, que también podría comentar, y como digo, en móviles vamos a ir haciendo ahí ya bastante con los Juegos Olímpicos, y más adelante pensamos hacer muchísimo más, queremos ir poniendo contenidos concretos e incluso hacer alguna propuesta completa para dispositivos como el iPhone. Y bueno, hay muchas más, pero las contestaremos más adelante los próximos días a todas, una por una. Pues muchísimas gracias a todos, a los compañeros de los medios informativos, a nuestros invitados que salen todas las noches en Televisión Española, y a los miembros de la mesa, y muchísimas gracias. Gracias. De Radio Televisión Española ya ha presentado, acaba de presentar en sociedad su nuevo portal de información en Internet. Una nueva era para la televisión y la radio pública con un lenguaje multimedia que acercará a la información a los ciudadanos en cualquier momento. También tendrá acceso al archivo de Radio Televisión Española, entre otras novedades. Gracias. Gracias.